Vamos a ver si por lo menos la número dos del equipo se muestra debilitada por... Muy bien. Ahí la madrileña cruzándose para bolear. Son dos buenas doblistas, tanto Bartosz como Sepp. Han tenido que cambiar de lado ahí las jugadoras austríacas por ese globo de Conchita. Y otra. Ahí está. Esta es una buena doblista. Virginia Rubano. Qué intuición tiene. Cuando sabe cuándo tiene que cruzarse. Al revés. A media altura. Un otro cambio de lado por otro globo de Conchita al techo. Al techo. 0-30. De Congreso. Estamos en indoor, en cabellón cubierto. El techo está un poquito abajo. Hay varias bolas que han llegado a tocar el techo. La única que no ha jugado en el día de hoy es precisamente esta jugadora que tenemos aquí al servicio. Vivi Rubano Pascual. Qué bien. Cómo demuestra ahí que sabe lo que se hace en un partido de dobles. Cómo ha enviado esa... Primero saque para... Virginia Rubano. No. Otra vez, por el medio Qué bien está jugando Virginia Ahí es donde hay que meter la bola Además ha sido campeona de Roland Garros en la prueba de dobles mixtos Con Carbonell, no hay que olvidarlo En el 2001 ganó Roland Garros en dobles y también en mixtos 40-15 No puede estar jugando el doble también porque bueno, para que no juegue pues es que realmente tiene que ser algo que no esté nada bien O sea, eso quiere decir que si no te lesionas estarías aquí jugando este doble decisivo en la eliminatoria española Sí, normalmente pues tenía que jugar con un vendaje a lo mejor, pero bueno, es normal Bueno Arantxa, pues nada, muchas gracias por aclararnos porque no estás aquí Y esperemos que esté España en la final del fin de semana y te veamos aquí luchando como has luchado con la cuadra austriaca Eso seguro De Conchita Tarabini y el doctor del equipo La propia Arantxa aquí en la posición de televisión española nos ha aclarado Porque bien está ahí en la central del... Y sigo en la eliminatoria entre España y Austria En la jugadora austriaca, 40-15 Ahí no podía fallar Bartos La golea ahí con mucho ángulo Viviruano Qué bien Dos tiros hacia... Hacia Bartos Se agacha... Conchita No se han entendido, no, se han entendido Y es muy importante en el juego por parejas En el... En el juego de dobles En el juego de dobles Disfrutando, eh En su especialidad En el doble Tenemos a Gacha Chichita En esta estrategia Línea, 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 línea Bueno, yo creo que se ha empalado muy mal Y es que le ha salido un golpe afortunado ahí a Bárbara Entrando con... Con revés cortado Hay que ser más definitivas Las goleas tienen que ser más definitivas Puedo parar Parina Elia Jugadora que también está involucrada La italiana en esta fase final de la Copa Federación Por cierto, ella ya tenía que estar ahí jugando Ante la número uno del equipo eslovaco Jantujova Pero van a tener que esperar Y bastante adelante Hasta donde se ha tenido el día ahí Bartosz ha chocado contra España Muy bueno ese globo Un poquito corto Un poquito corto El globo defensivo de Virginia Arruano Otro móvil Ahora está por el lado Aunque se habían cerrado La pareja austriaca Esperamos a Arruano A diestra con empuñadora A una mano en el revés Como Conchita Doble empuñadora en el revés En las componentes Del equipo austriaco Ah, punto ahí Conchita De sacarse esa bola De encima del... Y vamos con el decimocuarto punto De este larguísimo juego Corto, corto el globo Se había dado cuenta Rubano Cuando Acompañó el golpe La propia rancha Virginia Arruano En la copa federación La rancha que juega Doble con... 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 Con Hantu Hova Bien, pues ahí se... Lo consumó Y... Set Ahí está el primer saque directo del partido Para Bartus De Patricia Bartus 15 iguales La única jugadora Bueno, la única jugadora Ya se ha sumado Rubano Las dos Son las únicas Que han perdido el saque Ahí está 15-30 Vamos a ver Vamos a ver La posibilidad de recuperar Saque plano 40-30 Qué gran bole Ahí Qué gran punto Qué gran punto No ha podido ni Conchita Ni... Ni Ruano Ni Ruano Ni Ruano Lo tiene que haber dejado ahí Lo tiene que haber dejado Bueno, pero menos mal Yo creo que sí Va fuera la bola de Bartus No hay mal que al final Muy blando el saque De Conchita Martínez Muy blando Y además 30-30 Ahora 15-40 6-40 6-40 Buen resto Buen resto De Bárbara Se cruzó ahí La jugadora Austriaca Se vuelve a cruzar Esa es la jugada Ese globo Ese globo Lo remató Lo remató Sin problemas Bartus Se complica La jugadora La jugadora La jugadora La jugadora Bueno, había estado de espectadora Durante todo el punto Ahí Virginia 40 a 0 Juego para España Juego Con el servicio de Conchita 10 a 0 Bueno, gracias Me ha engañado ahí Conchita Martínez Ha cambiado un poquito el gesto Ahora hay más presión, más preocupación No te quiero Volvió bien La primera con el resto de Conchita Martínez Bien Engañando perfectamente ahí a Bárbara Serque Se cruza Hay que tener las ideas muy claras En este juego Que es tenis, pero es otra forma de jugar el tenis 30 a 15 Me la colocó muy bien ahí la volea Conchita Martínez Se ajustó elito el remate de Ruano 40 a 15 No tiene que ir Se ha cruzado ahí Bartus La isla de Gran Canaria Conocida por Fortunas Por la playa inglés Y por la cantidad de palmeras Está ahí por aquí Y por el buen tiempo Estamos teniendo Cuando estamos en verano Pero con muy poco tiempo Como se puede ni imaginar Para acercarse a la playa Estamos siempre por aquí 30 a 0 Igualadas 1-1 Tras la jornada de ayer Y por la cantidad de palmeras Bien Muy bien, muy bien, Vecina Muy bien Porque esto se alargaba Se alargaba mucho Son tres bolas para el 5-2 40 a 15 La dejó muerta la bola ahí Un cuadro que llega Un cuadro que llega Un cuadro que llega Un cuadro que llega Que bien han jugado las cuatro No había manera de acabar El punto Juego España En Canarias Menos mal que aquí hay una hora menos Y vamos a ver lo que decide La organización En cuanto al Desarrollo de la otra Semifinal El desarrollo de esta eliminatoria A través de Televisión Española Ha estado aquí Desde Las 12 de la mañana 11 en las Islas Canarias Por ahí 0-40 Ha llegado Conchita También llega esa El ruano A doble bote 11-40 Hola Madre mía, lo que se ha quitado de encima ahí, Bárbara Aset. Qué difícil esa bola que le había enviado Conchita a los pies. Este es Ed, para forzar el tercero, el primero lo perdió España. 30-15 años. 40-15. Fue muy bueno ese globo. La pareja española se fue a la red. No, se ha ido, se ha ido. Había tocado la bola en la raqueta de Didi Rubano. Bárbara Aset, se mantiene ahí, sin perder ningún saco. Ahí. No llegaron a entenderse del todo. ¿Otra vez? ¿Dónde es Conchita haciendo todo el trabajo? ¡Uf! Ha jugado todo el punto Conchita ahí. Arriba Didi Rubano, pero sin ninguna oportunidad para entrar. Ahora, ahora entró Vivi Rubán, además con un golpe muy raro. Ahora, para arrebatarle el servicio por primera vez a Bárbara Set. 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 Bárbara Set.